Muy buenas a todos, Jinjurikis y hoy os traigo una partida de Fortnite que ocurrió en un directo y posiblemente sea la partida más surrealista que me he encontrado yo en un directo y en cualquier tipo de partida A ver, os pongo un poco en antecedentes En ese directo estamos haciendo el challenge con la gente, nos iba diciendo que teníamos que hacer Y en este caso Digitamer, un suscriptor, por cierto saludo Digitamer, nos propuso que jugáramos un squad y teníamos que usar cada uno la primera arma que nos saliera en un cofre Pues nada, nosotros cogimos cada uno nuestra arma y nos dispusimos a intentar el logro Pues luego pasaron varias cosas que no nos esperábamos en ese momento Una de ellas es encontrarnos con amigos dentro de la partida, enfrentarnos a ellos y sobre todo matarlos Porque claro, estos amigos no eran malos, ¿vale? Y la casualidad de caer en la misma zona y no morir hasta encontrarnos los unos con los otros Pues nada, os voy a dejar con el vídeo y a ver qué os parece Un saludo y os dejo con el vídeo, ¡hasta luego! Vale, vamos a hacer la del cofre La primera arma que conmujáis de un cofre Es más, vamos a una runa Me gusta la morena con los chavacos azules Digitamer, ¿estás por ahí? A esta runa, vamos ¿Esa runa? Que ruina, que ruina ni que ruino ¿Se puede mejorar ese arma? No, solo se puede usar la que la primera que te salga Si te sale green no puedes mejorar la azul No, te jodes Y baila ¿Pero qué tenemos que coger que yo no me he enterado? ¿Y puedes coger más de ese tipo? ¿Akazuki? No, solo la primera que salga en el cofre ¿De qué va el reto? ¿De un cofre? Porque tú te agachas y yo te la meto Oye, y si coges una granada me jodo No, no, los cofres siempre llevan un arma Da igual, tú digas que sigue para Luis Mira, hay tres cofres aquí Venir aquí los tres y abrir uno cada uno No, ya viene un cabrón de mierda A ver, no es por culo, tú vas a tu casa ¿Pero cómo, cómo que viene un cabrón? Si estoy aquí en los cofres Ya, pero es que viene un tonto que nos quería quitar los cofres Lo que pasa es que se ha asustado Y se ha ido A ver, a ver, a ver qué toca A más dos le toca una sniper verde ¿A Luis? A ver A Luis le toca una pistola Una pistola Venga ya, hombre, una pistota Y a José Un S gris Y ahora falto yo por coger algo José ha tenido un chismazo, ¿histe? A mí me ha tocado encima una digger Me gusta hablar de las otras ¿Esto qué es eso? Voy a buscar un cofre aquí A Ciudad Comercio Tío, soy un fantasma Ah, ¿no lo habías visto de esa aún? ¿Pues qué te matas? ¡Hasta luego, Alex Pro! ¡Eh, que está ahí el tío! ¡Que está aquí el tío! ¡Que está aquí el tío! ¡En la casa esta! ¿De qué casa? En la de 58 Vamos, que te gusta la pistola Yo con la pistola lo único que puedo hacer es rozarlo Vale, a mí que toca ¿Puedo subir para arriba? ¡Mira lo que está ahí! ¡Pum! ¿No tengo arma aquí? ¡Pum! Vale Aquí, aquí hay un cofre Venga, ya no gasto más bala Tengo mi cofre y mi cofre me da ¡Woooh! No está mal Es que te salió Escopeta, escopeta dorada Esada, apesada ¡Eh! Le he dado uno en la cabeza y no ha muerto Voy Eso es calarda en el cuello ¡Hola, profeliz! Yo veo que usa piedra de sombra en parte de ahí ¿Dónde está Maddor disparándote? ¿En túneles? No, yo estoy disparándote Sí, hay en túneles ahí No puedes coger otro arma, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no? Me he quedado sin al... Me he quedado sin bala Es solo la primera arma que te sale Pues que tú lo digas, ¿eh? Que no, que lo he hecho digitalme Es el reto de digitalme Pero ya digitalme no ha dado caso El medicamento a Luis lo ha afectado demasiado Es lo que estoy tomando demasiado antibiótico ¡Eh! ¡Así! No, no te mueres, ¿eh? No mueres ¿Ah? ¿Y si te conviertes tampoco? Los saltos estos no te quitan ¡Sí, necesito ayuda, necesito ayuda! ¡Voy, voy! ¡Hay Jose detrás! ¿De arriba? ¿Quién es Luis? ¿Con Luis no contigo? Sí, sí, lo veo ¡Oliver! ¡Luis! Está un tiro, acá Los masters del balón Pero ¿por qué no se me elegía...? Mira, estas balas son de escopeta ¡Ya! ¡Luis! ¡Oliver! Que no se me elegía la escopeta, tú, ¿no? ¡Eh! ¡Que viene, que viene otro! ¡Que viene otro! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Zueños de Gineador! Otro dice ¡Jejeje! ¡Qué gracioso! ¡Que viene Toto! ¡Que viene Toto! ¡Que viene Toto! Yo es que me tengo que acercar, ¿eh? Vale Le he quitado 80 ¿No me quieres matar? Yo otro como bala ¡Oliver! ¡Luis! ¡Hostias, como haces tan largo! Uno muerto Me viene, tío, eh Otro muerto Mira, la gasuki ¿Muerto también, Mazdor? ¿Lo puedo matar? Mira, ¿ha matado a Juanmi? Sí, se lo puede rematar a Pico ¡Eh, que ha matado a Juanmi! ¿Sí? Mira, lo apacomf91 ¡Sí, es verdad! ¡Has matado a Juanmi! ¡Vaya tela! ¿Quién ha matado a Juanmi? Mazdor Pues entonces estaría jugando todos juntos Y Paz Q96 Y Paz Q96 ¡Pues yo me he cargado a tres! ¡Yo me he cargado a tres de ellos! Ya verás, puedo estar jugando Voy a mandarle un audio ¡Yo me he cargado a tres de ellos! ¡Eh, balas de escopeta a dármelas a mí, eh! ¡Yo quiero balar de sniper! ¡Akasuki, dame balar de sniper! ¡Amigo! ¡Eh, también es puta casualidad, eh! ¡Y aquí! ¡Hostia, ya ves! ¡Súper difícil de salir el sitio junto! ¡Yo te doy balar de escopeta y tú me das balar de sniper! ¡Sí, te voy a ir más ahora, Mazdor! ¡Toma! Es que se me había apagado los micros ¡Toma! ¡Vale! ¡Toma, he dado más! El Mazdor también ha citado balas del Nippe, por lo que veo ¡Sí, sí! ¡Pues te llevas! ¡He matado a dos, tú! ¡Que se ha pasao! ¡Que se ha pasao! ¡Te voy a reventar! ¡Te voy a reventar! ¡Te voy a reventar! ¿Por qué? Si es lo único... ¡Se me ha rematado! ¡Se me ha rematado a Chacos! ¡Yo no te he rematado a Chacos! ¡Ha sido Mazdor! ¡Ha sido Mazdor! ¡P***! ¡Me has matado a Chacos! ¡Yo no sé que me ha matado a Chacos! ¡Habros de mierda! ¿Quién es? No, yo... Es que estamos haciendo desafíos y yo solo tengo el Cousin de asalto Yo a ti no te he matado Dile que lo he matado yo No Mazdor, ha sido Mazdor El que lo ha rematado ha sido Mazdor Pero lo he matado yo, creo Cómo has cargado de orejas, eh ¡C***o! He cargado de orejas y he cargado de orejas Dile que lo puede ver Dile que lo puede ver en directo Lo puede ver en directo, eh Como ha muerto Ya, ya luego lo veo Eso es así, el AK Vale, vale, venga ¡Venga, te rojo! El AKASUKI es que está muy viciado, tío Es un peligro en los videojuegos Yo no quisiera cruzarme con AKASUKI, la verdad A ver, gente La gente del Chacos que nos está enterando Es que lo que ha pasado es que nos hemos encontrado con una squad que eran amigos, ¿vale? Y los hemos matado Nos ha gastado Y ahora me escribe otro y dice Tío, no mates a squad en mis hachazos, tío Eso ha sido Mazdor Pero es que no tenía arma Estamos haciendo... Ahora vamos a llamar a Pajun96 Que es el otro también que ha matado Es que no tenía balas No es que no... No tuviera armas Es que no tenía balas Pa... pa arrebatarlos Ay, qué bueno Oye, ¿cómo están las orejas? Hemos filmado muchísimo Sí, sí, yo también Cuando he visto Pajun91 Digo, ¿qué es ese Juambi? Dile... Dile que estamos haciendo un reto Y... Me ha matado a selecto Me la habian matado tú Te habian matado y a ti No se lo ha pasado A mí... A mí me han matado 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 uno con la pesada Con la metalleta pesada ¿Quién puede venir aquí? Sí, pues creo... ¿Qué haces Luis? ¿Para qué? Vení, vení ¡Vamos a hacer una carrera de cubistas! ¡No, mierda! Me están disparando Me cago en ti Y es que lo que pasa es que están haciendo... Desafío de... Era el... Era el primer arma que te salís ¡Buenas Eric! Y entonces... Vienen, 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 eh! Por eso... Cada uno tiene un arma Y... Y justamente... El que mata Fuami se ha quedado sin balas Se ha quedado sin balas ¿Sabes? Vienen... ¿Vienen de donde hemos venido nosotros? Pero bueno que... Si lo queréis lo podéis ver en directo Que estamos... Que estamos en directo, eh Sí, sí, este también está en directo Eh... Uno de los que está... Está en directo ¿Sí? Ah, pues luego lo vemos en su cámara Dile... Luego también lo vemos desde su cámara ¡Eh, eh! Me he quedado buggeado aquí ¿Qué hacen mal esto de ahí? Lo he encerrado Que no puedo salir No, tío, que me he congelado yo por pegarle con el pico, tú Porque estoy balando bretan, chas, eh Hostia, y a mí me han matao, mato Damos algo Yo llevo en Danless ¡Eh, viene, viene, viene! ¡Que viene fantasma! Pero ahí... Que puta casualidad, macho Tío, ya ves tú Y que... Y... Justamente coincide en la misma partida Y en contra... Acá, danme vendas ¡Orre! Ten cuidado más dos que venían, eh ¿Dónde estás tú, Luis? ¿Dónde están? No sé, se han ido para pisos, creo Lo he visto saltar para allá ¿Quién te ha disparado? ¿Quién te ha disparado? No sé dónde estaba ¿Quién te ha disparado? ¿Quién te ha disparado? ¿Quién te ha disparado? ¿Queréis que usemos una... una... una grieta? Que llevo encima ¡Oh, buena! Voy para allá, voy para allá Vuelvete a la sopa ¿Sabes que mi pantalla ha puesto que las quitas 5 de vida? Bueno, 5 de escudo, mejor dicho, las quitas No lo vas a ver José ¿Tú crees que voy a matar al que esté aquí? Sin que me mate Eh, tengo aquí uno Vale, otro muerto El otro... me está disparando otro del otro lado Y el otro es la pistolita Viene uno a mí, eh Toma Le he visto a ese 25, Kasuki Uno muerto No, tío, me ha matado Otro por atrás ¡Bien! No, que viene, que viene Me remata Va para arriba Va para arriba, no Va aquí, muerto ¡Vamos! Vale, sálvame No, 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 matadlo, a Luis matadlo A Kasuki Aquí hay un bidón Que se lo tome Luis mismo Toma, toma, quedo encima tuyo ¿Viene más gente o...? Ah, no, mando, vale Llevo siete, eh Llevo cero Puedes editar, lo sabes, ¿no? Sí, llevo uno Yo el bidón El bidón lo llevo yo, pero me voy a tomar yo ¿Qué? ¿Qué suena? Mi muñeco creo, el... Me voy a tomar yo, Luis, lo siento Lo siento Oye, eh... ¿Tenéis balas? ¿De qué? Claro, yo llevaré ¿De sniper? Toma, dieciocho aquí ¿Qué mierda, Luis? ¿Qué mierda, Luis, tío? ¡Sanudos, caos! Me ha tenido que tocar esta mierda, Alma Sí, bueno, a mí esta mierda también Llevan alguna pistola silenciado en directo En un directo Pero la mía es que es una digger Pero se hace más daño que la que yo llevaba Te la cambio si quieres No, no podéis cambiar, no hacéis... Asesinos Hombre, cambiar se puede, es entre vosotros No, no hagáis intercambios de pareja Después hago un tiro por la hostia cuando te rusea Además, Digitamer, si está por ahí aún, nos puede solucionar la duda De si podemos mejorar las armas a mejor color Yo no, porque yo llevo la ya la dorada, pero... ¿Tamián? Ah, no, es Digitamer Digitamer, ¿le puedo cambiar el arma a Luis? Sí ¿Y cuál llevas tú? Franco Este es mi auto mate Mola Esa si vaya llevo La misma que en el counter Llevo... Llevo 800 dpi en el rato, eh ¿Qué has dicho? Digitame 10 de... 10 de sensibilidad Y... Y 60% de... De apuntado Ah Eh, pues el directo de... De esto no está quedando mal, eh Estamos llegando mal siempre al final No... Eso... ¿Dices que sí? Ha dicho que sí ¿Ves? Tiro a esas maldas Mira a Katsuki Ah, sí, la acabo de decir, es verdad, sí, sí Vale, vale, pues seguimos Vámonos... ¿Buscamos gente o vamos? Toma Luis, tengo un mini Voy... Voy... Tío, lo has cagao, yo lo he visto como lo cagao, eh No tío, lo he sacado por el rabito este que tengo El rabito ese... Aquí tiene... Aquí debería haber setas, míralo Eso se arranca con nada Aquí hay setas Si... No se ve, se culo a la coneja Si... No se ve, se culo a la coneja Si... No se ve, se culo a la coneja Ay, ya no me despoja más... Madera... Me estoy cagando Qué suena De la espalda hace ruido, ¿no? A ver... A ver si va a... A ver si va a haber por ahí una libra Vamos con la grieta allí, arriba, a la montaña Una llama Una llama Si... Allí Yo creo que la necesito ¿Queréis cogerla? Vale No, 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 no Vamos arriba a la... Yo creo ir... Iríamos a la montaña mejor, eh Vamos, va Vamos a coger la posición La altura, a ver... A mí no me beneficia Porque voy a ir con la escopeta Pero si no subes... Aka, te propongo un reto Claro, pero feliz Estamos para eso hoy Hoy vamos a reto A ver... A ver si... Mira cómo lo saben Eh... Toa... 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 Oh... ¿Puedo llevar dos? Yo creo que llevar armas del mismo tipo se puede No pasa a mí... Mira, mira, un tío, un tío Sí, sí ¿Dónde? 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 Que le pegue Van a subir seguro, eh A ver si no nos ven Si no suben Si no suben, pues son unos noves Yo no la veo De haber tocado esto de primera Mira, lo hay abajo Mira, lo hay abajo ¿En qué posición? Oye, ahí abajo He vuelto a dar Abajo Se lleva dos tíos Mira, casi le doy Está debajo Está... Toma, lo ha matao Buena, buena, buena Buena, buena Eh, a lo mejor lleva escudo y todo eso Vamos a por ese, ¿no? Oye, voy a bajar Ha muerto de una el pavo ese Por eso, aún mejor Eh, quedan pocos, eh Quedan cinco Pues el culo de la... ¿Con los escudos? ¿Quién necesita los escudos? Arnely Yo creo... No, no me quise más balas del nip ¿Ese ruido? ¿Quién ha sido el ruido? ¿Sabéis esto invisible? Akatsuki No Creo que hay un invisible por aquí ¿Más donde está encima de la colina? Ah no, vale, esto hace ruido Vale El invisible este nos quiere matar Coge uno y subimos arriba con mandos Luis Coge uno de invisible Saltas aquí Y saltas al geyser y subís para arriba A ver... Vale Si salto hacia allí mejor, ¿no? Vale ¿Qué pasa, muyallo? Que va, que lleva junto a la casa que yo quería ¡Ah! 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 ¡El fantasma! ¡El fantasma te come! ¡No, que se puede! ¡Vamos, Digi! ¡Claro que sí! ¡El fantasma te come! Hay gente... Hay gente creo que ahí, eh En el 29-30 Sí, 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 sí Hay dos... Mínimo dos Recordad que yo no puedo disparar de lejos Mira, están ahí Se están peleando Sí, sí Deberíamos de ir Es que solo quedan dos No, quedan tres Si se están curando Cogemos piedras y saltamos en un geyser y vamos para allá No, quedan menos Quedan dos Quedan dos Piedras, piedras, piedras Geyser y hacia allí A por ellos Saca la próxima Solo armas grises Ok Coger esta si queréis vosotras Coge yo esta que está más lejos Y ahí hay otra ¿Dónde está la otra? Ahí, a la derecha Al fondo ¿Te has ido ya a Mazar? Sí Sí, sí, sí Se están peleando, eh Nuevas puntos Hostia, pues... Me lo ponen mejor Es que han... Es que han matado al otro, eh Vosotros mirad la pelea Alguien que termine ganando Que... ¿Nosotros queríamos matar al otro último, Jose? Sí, Mazar Claro Mazar Mazar está ahí... Yo solo puedo disparar de cerca Está tirando granadas, eh Los he tirado yo Ah, vale, vale Vale, lo has tirado para abajo, lo veo Vale Yo me voy a desconvertir en breves Y subo para arriba Vale, lo tienes encima Cuidado Hostias, madre... ¿Quién te ha matado a ti? Se ha escondido en la casa Qué cobarde Me remata No, así moriremos ¡Muerto este! Hay uno Hay uno abajo en la casa Encerrado Bah, no lo he dado, tío Se ha escondido Mira a ver si te puedes curar acá ¿En la casa cuál? En el de abajo, tuyo ¿Dónde está el tuyo? Sí, lo tengo aquí ¡Eh, eh! ¡Que lo tengo encima! ¡Que yo no puedo! Me he dado dos tiros, Luis Vale Creo que se está curando, eh Pues se está tomando escudo Está subiendo Está cogiendo altura Yo todavía estoy cogiendo altura Abajo Creo que tenías... ¿No tenías bidón abajo? El tío ese no llevaba el otro bidón Eh, está ahí Se ha escondido ¡Ropeles desde abajo, Luis! La rampa desde abajo No, ya se ha ido para la derecha Que cabrón este, tío ¡Eh! ¡que ha salido! Está aquí, tío Joder, tío, yo como subo ahí arriba ¡No, me ha tirado! ¡Qué cabrón! ¡Corre, Luis! ¡Dispare! ¡Dispara! ¡Rompe, rompe aquí! ¡Donde estoy yo, Luis! ¡Donde estoy yo! ¡Rompe, rompe aquí! Joder, me ha tirado ¡Rompe! ¡Desde abajo! ¡No, desde ahí! ¡Desde ahí lo ves! ¡Desde aquí! ¡Donde estoy yo, Luis! ¡No, de atrás! ¡Tira! ¡Ahí, eh! ¡Más para atrás! ¡Ahí! ¡Mira para arriba! ¡Detrás! ¡Bien! ¡Se ha tirado! ¡Se ha matado él solo! ¡No, que Luis ha ganado la partida! ¡Vamos! ¡Se ha matado por suicidarme! ¡Por matarlo a mí! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡He ganado! ¡Digitalmer! ¡Lo conseguimos! ¡Vamos! ¡Ocho que es! ¡Una de las partidas más raras! ¡Nos encontramos con Juanmi! ¡Dios! ¡Dile que hemos ganado! ¡Díselo! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Sí, se pudo, Digitalmer! ¡Suscríbete al canal!